Contra nueve, vamos a ver, tres fichas contra nueve, vamos a ver ¡Puf! Segan todos bienvenidos, yo soy Jainel y sin más, comencemos ¿A quién tenemos acá? Tenemos 8-bit Mira cómo está ese pulido El cual con su segundo gadget, puntos extras El cual dice lo siguiente, atención, el siguiente ataque de 8-bit Lanza un total de 18 proyectiles, es decir, una cadena de disparos La cuestión es que, deliberadamente, tengo que perder un poco de tiempo diciendo lo siguiente Necesitaba esto 8-bit, porque, es decir, daño de por sí ya lo hace y bastante ¿Que está brutal el gadget? Sí ¿Que está roto? También ¿Que es buenísimo? Ya te lo voy diciendo, es un spoiler Pero es el tiempo desde ya viendo el video, porque de que está roto, está roto Vamos a un showdown, a ver qué pasa Y esto, supuestamente, debería potenciar a 8-bit para ser un monstruo Yo creo que si lo combinamos con la Power Estelar de enchuflado, que le da potencia de movimiento Y podemos emular, más o menos, los movimientos de Call 8-bit, ya pasa a otro nivel Literalmente, si tomamos la metodología de juego del serrucho de Call Vamos a ver qué tanto daño podemos hacer con él O sea, si podemos impactar uno o dos tiros Aquel que se viene a mis videos, yo no soy de meterme En la cueva y que con los robocitos, nada, 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 nada A mí, háblame de la candela, papá El peligro Vamos poco, no corras Vamos a meter una bala y vamos a prepararla para hacer damage, damage Todo lo que ha dado de disparado ¿Tú crees que te vas a escapar con mi botín? Segunda bala Hermano, esto sea 3 contra 9, vamos a ver 3 ficha contra 9, vamos a ver Chavales Chicos, muchachos, chavalones, hombres, lo mané de entera ¿Quién ha visto eso? A eso me refiero Es un animal Han hecho una bestia de carga Vamos a cargar la tercera bala Y vamos a, para asegurar Es innecesario, pero, ¿sabes? Aquí no le gusta el abuso, hermano Y vamos a coronar la vuelta Vamos a hacerlo A ver, 8 contra 8 Parte buena contra la maligna Va a ser piadoso Toma el vaso Toma el vaso, hermano Tómalo Toma el vaso ¿No quieres el vaso? Bueno, 6.000 de vida A ver cómo se aparecen 6.000 Ah, no, 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 hermano Estoy en problemas Por fanfarrón ¿Qué ha pasado? Joder, ahora si es un debate No Que no va a ganar Que no tengo que decir Ahora que eso no va a pasar Vaya, como han podido ver Esto Esto no hay que hacer más exámenes Esto se ha visto todo Se ha comprobado No es que esté roto Está rotísimo Porque es que ya 8 bits De por sí Con todo el daño que causa Es una bestia Y con esto además Como han podido ver Esto Esto revienta, hermano Vaya Orgulloso del pequeño beat Nada Si te ha gustado Mi contenido Suscríbete Pega un like Y que no seas malo Pásame a visitar luego Y qué sé yo Traite un amigo también Eso es Nos vamos a ver En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!